Otra vez, tío, un puñetero de orden, en serio. Muere, ¿no? Y la otra aún la pillaba, pero ya se ha ido. Pero es que la Nami esa con 45 da P, he quitado demasiado. A ver, es que a la primera ida, minuto 13, vuelvas con spawn y pico. Venga ya, tengo en sanguinaria, es que ¿dónde vas? Otro juego sin sentido. Eh, que está Nasu, si yo sin darme cuenta, coño, si lo hubiera salido. Se la podría haber dejado. La verdad es que sí, que bueno. Eso es lo que querían hacer, evitar el defecto ese. No te lo cargas, Nasu, no te lo cargas. ¡Oy, vivo! La trampita, se la come y... Lo iba a estenuar, justo cuando se ha escapado de ahí, lo iba a estenuar, pero ha flasheado. Vámonos. Vámonos. Quiero hacerme el espectro ese. Bueno. Tuya. Bueno, está la otra. Te tiro la escuda y tal. Bueno, vete. Al menos lo intentaré, ni que sea. No, no se lo cree ni ella. Está bien, está bien. No me lo pongo ni yo, en todo caso, ¿sabes? Es que un fill-in, te mete el critiquín y ya, hasta luego. Critiquín, critiquín. En tu cole no hay rival. Venga, ni sin más, tátela. Madelito Végar, me he matado de un combo. ¡Eh, tengo asistencia! ¿Yo también? ¿Tú no? Dios, me cago en... O sea, hola. Hola. Se llama sentido en esta vida. ¿Dónde está el sentido? No lo encuentro. Ah, he fallado. Ah, bueno, si no hay torre, coño, no me acordaba. Buena esa. Buenísima. Mira, me ha ido tú. Vete, vete, vete. Sí, sí, hago que no te persiga, tío, al menos, a ver. Me lo atraigo si quieres, y le meto. No, está Vayne, está Vayne. Está Vayne, fuera, fuera. Tú vete. Ah, está ya. Ay, si te llevas. No tengo maná, tío, ya. Mientras era Kaelin. Bueno, es... Hay que pararlo, hay que pararlo. No lo sé, digo, ¿este todavía se va? Tengo flash y tengo todo. Bueno. Ah, pero no lo avisas. Pero, ¿cómo vas a hacerle la ulti de Oriana a un solo tío? Pues hace pupa, aunque no lo parezca, y la sección... No, no por eso, sino por el tema de utilidad. Exactamente. Es en el 5, vale. Porque ahora el 4 es para los talismanes. ¿Qué me ha matado? ¿De dónde has aparecido ese Nasus? Pues lleva un buen rato ahí, eh. Vale, intentemos matar a alguien más. Matar a la ulti para el Nasus solo. Buena. Buah, o sea, ¿el top tienen que ir o el Nasus o el carry? Es lo que tienen que farmear. Mira, mira, están aquí, están aquí. He puesto el guard y se han impullado. Vale, pues. Yo estoy muerto. Estás abandonado. Tío, muerto. Acá estamos fuera. ¿Por qué le estamos pegando? Es que... Si hemos matado a Nasus... Ya está, ¿sabes? O sea... El último que hemos matado es yo, Veigar. De eso nos debería dar una lección. A ver, yo tenía al Nasus al lado, no podía fucusear a Veigar. Yo lo tenía encima también. O sea, ni que tenía que fucusear a Veigar es Nasus y Lirin. Nasus, ¿no? Que no tiene resistencia mágica. Vamos, tirate una torreta que con ese oro... Sí. Ya puedo hacerme el Kali. No, no. ¿20 segundos? Bueno, ¿en 20 segundos hemos acabado esa partida, tío? Está más a que está acabada en 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Clavados.